Desde la unidad administrativa de servicios públicos municipales queremos fomentar en los caleños y caleñas de la ciudad y zona rural la gestión responsable e integral de los residuos para garantizar una ciudad más limpia, bella y segura para todos. Por eso creemos necesario identificar lo que debemos y no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? Si quieres deshacerte de algún tipo de mobiliario evita arrojarlos cerca a los canales de aguas lluvias. Los canales de aguas lluvias cumplen la importante misión de evitar inundaciones en la ciudad y cuando arroja residuos que no deberían arrojarse en dichos canales el agua se embalsa provocando inundaciones que pudieron ser evitadas y tarde o temprano lo que por agua se va, por agua regresa. Los residuos especiales son residuos que requieren la adopción de medidas de prevención especiales durante la recogida, el almacenamiento y el tratamiento. Así que comunícate a la línea telefónica 110 o a las líneas de atención del usuario de las empresas prestadoras del servicio de aseo que atienden en tu zona para que realicen la recolección.